Buenas tardes Primero que todo agradecer la posibilidad de estar acá nuevamente en Cuba Agradecer a los y las organizadoras Es difícil estas invitaciones sobre todo a gente como nosotros Que venimos de las antípodas de nuestra América, nuestra América con mayúsculas Así que muy agradecido de eso Y también, bueno, como decías lejos Creo que somos los participantes más que vivimos, más lejos de toda la escuela Creo que yo soy el que vivo más lejos porque vivo en el sector sur de Santiago Como 5 kilómetros más al sur que el profesor Carlos Pérez Así que por lo menos tengo ese honor De ser del sur de los sures Bueno, mi ponencia se alargó un poco, la tuve que reducir a la mitad Luego hablé con Félix, la tuve que reducir a un cuarto Y ahora por la carencia de tiempo lo más probable es que la voy a reducir a un octavo Además, no puedo hablar como chileno Ayer se hizo una encuesta entre un grupo de compañeras y compañeros Y quedó que los chilenos eran los que teníamos la peor dicción de Latinoamérica Yo no estoy de acuerdo Sin embargo, intentaré modular Eso es lo primero La invitación a esta actividad se me realiza probablemente Porque hace un par de meses publiqué mi último libro que se llama Tati Allende, una revolucionaria olvidada Que lo lanzamos por primera vez acá en septiembre En la Casa de las Américas Por primera vez se lanzó acá en Cuba el libro de Tati Allende ¿Por qué se lanzó acá en Cuba? Tati decidió partir un día de octubre de 1977 Justo hace un poquito más de 40 años acá Me molestó un poco ayer Félix cuando íbamos en el camino a la Plaza de la Revolución Enumeró varios hitos que se habían dado en la Plaza de la Revolución Y no comentó el discurso que dio Tati en la Plaza de la Revolución En septiembre de 1973 al lado de Fidel Y que está en la portada de este libro Es muy importante esa actividad Porque existieron más de un millón de cubanos Y compañeros de diferentes partes de Latinoamérica Se dice, se cuenta Quizás que era una de las actividades más grandes Que se ha realizado en la Plaza de la Revolución Tati, cortito Porque sé o me pidieron que hablara algo de ella Una revolucionaria olvidada ¿Por qué Tati es una revolucionaria olvidada? Por varias cosas Primero, porque es mujer Por el solo hecho de ser mujer Porque la historia la escriben los vencedores Y se escribe con la pluma De el patriarcado Por lo tanto, la historia de Tati Es la historia de cientos de miles de mujeres Que han hecho historia Y que hoy día no se les reconoce Es una más Porque es mujer, pero también porque es mujer revolucionaria Y eso es doblemente olvidada ¿Qué quiere decir aquello? La revolución también ha sido patriarcal Y en ese aspecto La idea de revolución Yo siempre cuento esto Todas las personas que entrevisté para esta investigación Me decían, la Tati es el hijo hombre de Salvador Allende Es como si Y lo decían con mucho cariño Es como si La revolución La idea de la revolución Fuera monoponio de lo masculino Y por tanto Eso es una Ser mujer y ser revolucionaria Una de las principales cuestiones Bueno, también Tati es olvidada Porque decidió partir de una forma particular Que en el occidente Es bastante castigada Y en la izquierda revolucionaria O en las izquierdas Aún más que es la idea del suicidio Tati se suicidó acá en La Habana Un 11 de octubre de 1977 Tati Allende se le recuerda Por ser siempre la hija de Salvador Allende La hija revolucionaria de Salvador Allende Pero estuvo Tati tiene un protagonismo por sí sola Y si alguien quiere leer La historia Las tradiciones de lucha revolucionaria De nuestra historia reciente en Chile Les recomiendo La vida de Tati Allende No tengo por qué recomendar el libro Pero sí Aprendan, conozcan sobre ella En su primera etapa Como a cargo del Ejército de Liberación Nacional ELN, sección chilena En la retacuardia del Che Guevara Entre 1967 y 1970 En los tiempos de la unidad popular Los mil días de la unidad popular Como en la secretaria personal O en la secretaría personal de Salvador Allende Donde ocupó un rol fundamental En poder empujar la concreción Del programa de la unidad popular Y en el tiempo del exilio El triste exilio Tati con el mandato que le dejó su padre Salvador Allende El compañero presidente De articular a las izquierdas en el exilio Compleja tarea Articular a las izquierdas Es una compleja tarea Y en ese aspecto Tati no lo logró No es responsabilidad de ella Y Tati se fue apagando Creo que el último capítulo se llama Se apagó una nostalgia Para los que ya lo han leído Pero quiero volver a otro punto Del olvido de Tati Que este me parece fundamental Y el profesor Carlos Pérez Creo que va a profundizar En una idea O en una dimensión de eso El olvido de Tati Es principalmente Preponderantemente Político Los compañeros de Tati Que a los cuales Tati Los quería como hermanos Y los cuales estuvo dispuesto A dar la vida Cuando Tati Les voy a contar Tencha la mamá de Tati Cuando despide los restos de Tati Acá en La Habana En Cuba Y la entierran Dice Más tarde que temprano Se abrirán las Grandes Alamedas Donde Pasará el cuerpo de Tati Y el pueblo chileno Les sabrá dar un digno homenaje Para que pueda descansar Junto a su querido papá En 1992 Los restos de Tati Regresan a Chile Sus compañeros Estaban en el timón del Estado Eran diputados Senadores Eran políticos importantes Y a Tati Desde ese día Nunca se le hizo Un solo homenaje Hasta que se presenta Este libro ¿Y por qué? Porque Tati El olvido de Tati Es político Porque Tati Incomoda Dentro de los cimientos De un sistema neoliberal Porque Tati Incomoda Dentro de una nueva elite Que hoy día Que en estos últimos 25 años Ha podido conducir el país Entonces Ante la pregunta Si el olvido de Tati Es político Su regreso Debe ser político ¿Y qué quiero decir con esto? No recuperamos la figura de Tati Meramente Porque tiene una linda Trayectoria militante Porque es una mujer Meramente olvidada Nosotros recuperamos La memoria de Tati Recuperamos su legado Porque Tati Reconocemos Beatriz Allende Dos cuestiones Creo Que a mí me parecen Esenciales Para poder Recomprender La izquierda latinoamericana Tati Tati tiene dos hermosas cualidades Que yo no se las he visto Como estudioso De la izquierda revolucionaria En Latinoamérica A otros militantes La primera Es su capacidad De ser radical Sin ser sectaria ¿Cuánto nos hace falta No ser sectarios A esta altura De la historia? Y de esa primera cualidad Hermosa Que podríamos estar hablando Todo el día Se desprende otra Esa capacidad De poder articular Entre los diferentes riachuelos De lo que fue el debate En la década de los 60 Entre reforma Y revolución En ese aspecto Tati Era medio Guevarista Medio yendista Era medio chilena Era medio cubana Era medio socialista Era medio mirista Era una persona Que tenía la capacidad Por transitar Por las diferentes corrientes De la izquierda Ahora ¿Qué sacamos de esa lección? Se habla mucho De la unidad Desde el punto de vista discursivo Lo que nosotros necesitamos Hoy día Es generar mayores espacios De articulación Primero Yo digo Bueno Es compleja la unidad De la izquierda Partamos primero Por algo que debería ser Más sencillo Que es la unidad De la izquierda Anticapitalista Tati Con esas dos cualidades Creo que nos da La posibilidad De poder Debatir Nos da la posibilidad De poder recrear Nuestra historia Y por eso recuperamos La figura De Beatriz Allende El texto Hoy día Se está publicando Editando En diferentes países De Latinoamérica En Bolivia En Venezuela En Europa también Y en Cuba Próximamente Esperamos que También se publique Para que pueda tener acceso A las y los compañeros Y sobre todo A las nuevas generaciones Que para eso Está escrito El texto Quiero ahora Contextualizar Mi ponencia Mi ponencia Dice relación Con la figura De Miguel Enríquez Secretario General Del MIR Revolucionario Médico Caído en combate Un 5 de octubre De 1974 ¿Y por qué contextualizarlo? Para contarle Que hace un par de años Nosotros encontramos El barretín Barretín Se le denomina A los escondites Que en los tiempos Dictatoriales Se utilizaban Para poder resguardar Los materiales Ante los ojos De los esbirros Y encontramos Un barretín De forma De baúl Que contenía Las cosas personales De Miguel Sus diarios de vida Cartas Documentos Maniscritos Inéditos Documentos perdidos Etcétera 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 Y hace unos 3 4 años Me volví custodio De esos materiales De los cuales En mi calidad De director De la Fundación Miguel Enríquez Vengo desarrollando Una investigación Sobre la vida De Miguel En varias dimensiones Próximamente Probablemente El próximo año Se publicará Los diarios de vida De Miguel Enríquez Que es una biografía Multidimensional de Miguel Se está publicando Una iconografía Además Y un proyecto Que todavía está De forma Muy Incipiente Que viene siendo Una biografía O una interpretación Del pensamiento político O de la teoría De la revolución En Miguel Enríquez Ese trabajo incipiente Esta ponencia Tiene algo de relación Con ello Y a la cual Le he denominado El joven Miguel Enríquez Una aproximación Al marxismo revolucionario Desde el Cono Sur Dedicado A la memoria De Fernando Martínez Heredia El amigo cubano De Miguel Enríquez Como ya se enteraron Creo que tendré que hablar Un poco rápido Y me saltaré A algunas páginas Espacio Para poder llegar A los tiempos Que nos corresponde Para esta exposición Vigencia del pensamiento crítico De Marx A 200 años De su natalicio Es lo que nos convoca Acá en esta vieja Habana Con mucho calor Pero también Con mucha lluvia ¿Por qué Volver 50 años Al pasado Para comprender La vigencia Del pensamiento De Marx En Latinoamérica ¿Por qué En la figura Del intelectual Político Miguel Enríquez Encontrar Rastros De ese Marx De ese joven Y ese viejo Marx Esa es la pregunta Así podemos comenzar ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Chile actual Existe un déficit Significativo Desde el pensamiento crítico Desde la historia Del marxismo crítico En relación principalmente Con el pensamiento Marxista Esto nos enfrenta A la siguiente disyuntiva ¿Cómo inmiscuirnos En la relación Del marxismo En el cono sur Si tenemos Esa deuda histórica Tan importante ¿Qué es lo que ocurriría? A modo De idea Nos dirigía Inmediatamente A una lectura Antihistoricista Profundamente Por tanto A mi impresión Profundamente Antimarcista Ahí Marx Inmediatamente En su 18 grumario De Luis Bonaparte Nos decía Que la tradición De todas las generaciones Muertas Oprime como pesadilla El cerebro De los vivos Escribir Sobre la vigencia Del pensamiento De Marx Para nosotros Los chilenos Sin considerar El legado De su pasado Directo Nos enmarcaría Meramente En una dimensión A historicista Pues al no tener A la vista Las principales Vicitudes De la tradición En este caso La del marxismo Revolucional En el cono sur Nos enmascararía En lo que Walter Benjamin Denominó Melancolías De izquierda Y que hace muy poco Hace un año En francés Publicó en su traverso Un texto Del mismo nombre Y que en una entrevista Y que me gustaría Recalcar En su traverso Convocando A Koselec Nos dirá En una entrevista Larga Solo voy a mencionar Esta ausencia De memorias Fragiliza Una cosa Es inventar El socialismo Del siglo XIX Algo muy distinto Es reinventarlo A principios Del siglo XXI Como si no Hubiese pasado Nada Hablamos Estamos dialogando En este momento Más bien En clave Militante Reflexionar sobre La vigencia Del pensamiento Crítico De Marx En clave De Marx Nos emplaza Hacerlo Desde la praxis Transformadora Una nueva concepción De mundo Un mundo Que no debe Solo ser Interpretado Sino que debe Ser Transformado Por lo tanto Este concepto De malancolía De izquierda Que acuña Walter Benjamin Y lo retoma En su traverso Y otros intelectuales Revolucionarios Como Michel Lovie Desde la dimensión Del pensamiento Crítico Adherido Permanentemente Al derrotero De la historia Nos permite Hacernos cargo De aquellos Enclases teóricos De la tradición Revolucionaria Y poder examinarlos Desde la óptica Actual En virtud De entendimiento Sobre todo De los nuevos Saberes críticos En función Del enriquecimiento De las nuevas Viejas teorías Del cambio Social En esta tradición Revolucionaria Miguel Enrique Junto a Mario Roberto Santucho Son la expresión O los riesgos Políticos E intelectuales Más relevantes Desde el Cono Sur Obvio Ojo No me he olvidado Del Che Guevara No es eso Pero el Che Guevara Ha tenido una tensión Desde el punto de vista De su estudio Mucho más grande Que estos dos Grandes intelectuales Revolucionarios Desde el Cono Sur No está acá Néstor Pero Néstor Ha trabajado algo De Santucho En el caso De Miguel Enrique Los tres trabajos Que existen Sobre Miguel Enrique Han sido Principalmente Desde la perspectiva Periodística Incluso El último Que se publicó Tiene por objetivo Cercenar El pensamiento Político militar Militar de Miguel Para acomodarlo A ciertos proyectos Políticos Actuales Entonces El caso De Miguel Enrique Es un caso De estudio Importante De cómo la memoria Se encuentra En disputa Y cómo Y cómo en esa disputa Nosotros Hoy día Podemos retomar Desde una perspectiva Teórica Revolucionaria Su legado Y no meramente Como lo hace La izquierda revolucionaria La izquierda radical O ciertos sectores Meramente como disputa De féretro Como disputa De imagen Y quiénes somos Los mejores herederos De esta tradición Sin tener en cuenta Su praxis revolucionaria Concreta Y en el devenir Y la escasez Concadenada De las mitificaciones Que existen En función de Miguel Enrique Su periodos Revolucionarios Su historia de vida Más conocida Abarca tres periodos Particulares Una Es la antesala De la unidad popular Donde el MIR Aparece en escena A través de los asaltos O las recuperaciones bancarias Las acciones directas De masa Entre 1969 Y 1970 El otro periodo Importante Entre 1970 Y 1973 La unidad popular Dice relación Con El protagonismo De Miguel Como principal líder Revolucionario De ese contexto Y del MIR Como política De apoyo crítico Al gobierno De la unidad popular Apoyo crítico Con matices En diferentes espacios En esa trayectoria Y el último Como Miguel Jefe de la resistencia En el primer año De la dictadura militar De Pinochet Donde Miguel Hasta que Miguel Cae en combate Un 5 de octubre De 1974 Entonces Si bien el panel Se denomina Marxismo y revolución De la teoría De la práctica El socialismo En el hemisferio Americano La experiencia chilena Y en virtud De lo dicho Anteriormente Me parece muy importante En esta oportunidad Abordar Solo la dimensión Intelectual De Miguel Enrique Pero bueno Sabemos que La dimensión Intelectual De Miguel Enrique Está fundida En su praxis Revolucionaria Pero dividámosla Metodológicamente Para dar cuenta De algunas cuestiones Esenciales Que nos interesan Poder tocar Y esta periodicidad Que nosotros Hemos denominado El joven Miguel Enríquez Que es un invento Mío Hay libros que se llaman El joven Marx Incluso El joven Hegel Es un periodo Que abarca Desde Los primeros Escritos O reflexiones De Miguel En torno al marxismo Cuando tiene 14 años Por allá en 1958 Hasta la primavera De Praga En 1968 Cuando en diciembre De 1967 Miguel Enrique Asume La Secretaría General Del MIR Con 23 años Entonces ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué este periodo Al que hemos denominado El joven Enrique Y sobre todo Su último tramo? Porque es el más fructífero Desde sus reflexiones Político-ideológicas Es decir Es la época Donde conoce Y ancla Y reelabora Los principales elementos De su acervo Teórico-marxista El que acompañará En los años De su praxis Más conocida En los cuales ya Les he contado Para abordar aquello Es imposible No tomar en consideración Dos cuestiones Que son fundamentales Una Es Abordar Su trayectoria Intelectual Desde sus marcos Sociopolíticos En relación De los respectivos Condicionamientos De la absorción De su marxismo Y la otra Es la recepción La recepción Lo escribí La recepción del marxismo Lo escribí Obviamente Antes de la charla Que dio la compañera Isabel El día de ayer En la cual Hoy día Lo cuestiono Profundamente El concepto Por su carácter Pasivo Y es mucho más interesante Este concepto De articulación Que ella elaboró Y que viene elaborando Los compañeros Cubanos Hace harto tiempo En ese sentido Para eso sirven Este tipo de escuelas Para reinventar Redefinir Relaborar Repensar Y con eso se agradece Solo a un día De esta escuela Y esta recepción Supuestamente De literatura marxista En la interrogante Del cual Cómo y cuánto De leer a Marx Para posteriormente Dar cuenta De sus diálogos Reflexiones Con los clásicos Del marxismo Pero sobre todo Con los contemporáneos Y siempre pensando Cuáles son Sus principales categorías Políticas Como la idea De progreso Vanguardia Revolución socialista Lucha armada Internacionalismo proletario Etcétera 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 De los marcos Sociopolíticos Sociohistóricos Brevemente Michel Lobby Tiene un libro Que se llama La teoría de la revolución En el joven marxista Y nos da algunas pistas De cómo retomar Michel Lobby Nos dirá La doctrina de Marx No habría podido nacer Durante las guerras Campesinas Del siglo XVI Nosotros Podemos aventurar Que la práctica revolucionaria De Miguel Enríquez No se habría podido Desplazar En un marco Sociohistórico Particular Como global Distinto Al que cruzó La mitad Del siglo XX Entonces La recreación De la idea marxista Como la recreación De ella Por parte de Miguel No puede ser interpretada Sin considerar Estos condicionamientos Vamos a avanzar O si no Esto no Se va a volver Un poco tedioso Hannah Arendt Eric Hoffman Y muchos intelectuales De la década del 60 70 Y posteriores Han analizado La generación de Miguel Hannah Arendt Decía en su libro Sobre violencia Esta generación Parece en todas partes Caracterizada por su puro coraje Por una sorprendente Voluntad de acción Hubo una no menos sorprendente Confianza En la posibilidad De cambio Hoffman ponía relevancia En la guerra fría Dice Esta generación Creció bajo la amenanza Permanente De una guerra Nuclear global Donde podía Estallar En cualquier momento Estos son los condicionantes De Miguel Post Segunda guerra mundial Y en ese aspecto Como condicionantes Ustedes los conocerán Mejor que yo Podemos enumerar Varios Guerra fría Las luchas Descoloniales Intervencionismo Norteamericano Etcétera 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 En materia de recepciones Y lectura Nosotros Teniendo en consideración Que todo tipo De esquematización Siempre es bastante tediosa Y nos cuesta bastante Porque es muy rígida Cronológicamente Dentro de lo que es El joven Miguel Enríquez Podemos encontrar Tres recepciones De su tipo De lectura La primera Son lecturas marxistas Apresuradas Que son muy interesantes Un niño de 14 años Interpretando el marxismo Sus lecturas militantes Y sus lecturas Más de carácter Insurreccional Las primeras Podemos decir Que si bien Miguel El primer documento Que publica Con su nombre El Miguel Público Aparece en 1964 A través de sus diarios de vida A través de sus anotaciones Sus cuadernos De reflexiones Encontramos algunas Reflexiones y diálogos Con el marxismo clásico En ese aspecto Incluso voy a dar Algunas citas Que son las primeras Ves que las publicamos Después de haber Desenterrado Este material Los diarios de vida De Miguel Enríquez En una agenda En una agenda del año 1958 Encontramos las Inaugurales Referencias de Miguel Enríquez Sobre sus estudios De marxismo Miguel Enríquez Nació en 1944 En 1958 Tenía 14 años Dice Apuntes acerca Del manual De ciencias políticas Y económicas De la URSS Es el primer texto Que leyó Miguel A esta altura De la historia De las ideas marxistas Sabemos el daño Que le han hecho Los manuales soviéticos A la vulgarización Del marxismo El mismo Che Guevara Sobre este texto En particular Decía Le decía A su compañero Amigo Armando Jarr Que hoy día En la mañana Lo mencionaba Los ladrillos soviéticos Que tienen el conveniente De no dejar pensar Ya que el partido Lo hizo por ti Y tú debes digerir Como método Es lo más antimarxista Pero además Suelen ser muy malos Específicamente Sobre el manual Que le llegó Miguel Guevara después Escribirá una crítica Muchísimo más profunda Ahora Este primer encuentro Este registro de Miguel Con el marxismo Yo Que mal que no esté Aurelio Alonso En una entrevista Sobre la revista Pensamiento crítico Aurelio Alonso Decía Que ellos Su generación Se había formado A través de los manuales soviéticos Entonces Mi pregunta Cuestionadora Para poder reflexionar Es ¿Cuánto habrá incidido En el joven Miguel Enríquez Este nivel de estudio O estas primeras lecturas? Yo creo que Influyó Hay varias cosas Sobre todo en su idea De progreso Creo que Que es necesario También interpretarlo Desde esas lecturas Desde esas incipientes lecturas Más allá De quiebres posteriores Los primeros registros En el diario de vida De Miguel Enríquez Sobre sus lecturas Ahora En sus 14 15 años Nos dirá En mis años de liceo Me dedico A leer Marxismo El imperialismo Última fase del capitalismo Antidurgen Su moral y la nuestra El intervencionismo europeo El estado de la revolución Que fue la revolución rusa Etcétera No desempeño Labor práctica Soñamos Me creo detener En este punto Que me parece Que es fundamental Hoy día Dentro de las nuevas Generaciones militantes Generaciones que se adcriben A las teorías Supuestamente revolucionarias Existe un ninguneo Ninguneo ¿Está bien la palabra? Sí Un desprecio Respecto de lo que es La teoría revolucionaria Y que supuestamente La acción Es la que va a poder Develar cualquier tipo De proceso Y muchas veces Sobre todo en Chile Por el caso de Miguel Enríquez Se trata de retomar La figura de Miguel Enríquez Para fortalecer Este tipo de ideas Con este tipo De planteamiento Con este tipo De diálogo Que estamos teniendo Hoy en día Con las palabras Del mismo Miguel Enríquez Es una bofetada A esa intencionalidad Es una bofetada A los que desprecian El pensamiento crítico La teoría La relaboración Donde hay un Miguel Enríquez Muy joven Con 14 años Que está estudiando Sistemáticamente Las ideas Del marxismo Nos saltamos Las lecturas militantes Pasamos a una lectura Insurreccional Que es lo que vamos a analizar De forma más amplia A ver Sobre las lecturas Insurreccionales Podemos decir En este periodo Miguel tiene Un acercamiento No solo con los Clásicos del marxismo Sino que también Con sus compañeros Contemporáneos A los que vamos a pasar A ver más adelante Por eso me lo saltaré En este tiempo Es muy fructífero Para Miguel Donde todos los años Entre 1964 y 1968 Nos entrega Nos deja un legado De importantes documentos Para la reflexión En 1964 Los pariseos Y generales de la derrota Que es un artículo escrito En conjunto con Bautista Banchoen Bautista Banchoen Amigo de Miguel Enríquez De infancia Quien cae En manos De la policía De Pinochet Y es brutalmente Asesinado En diciembre De este año Publicaremos Una biografía Colectiva Sobre Bautista Banchoen En el número 45 De su aniversario Porque Bautista El Bauchi Como lo conocían Sus compañeros Y ojalá No se le olvide Este nombre También debería Estar escrito Como uno de los grandes De la historia De la tradición Revolucionaria Latinoamericana 1965 La conquista Del poder por la vida Insurreccional Que es un primer documento Donde por primera vez Se sistematiza De forma seria Las cuestiones Insurreccionales En Chile En el 66 La reforma universitaria Un texto De gran calidad Desde el punto de vista Teórico 1967 La reelaboración De las tesis Político-militares Y 1968 Un texto Que es muy importante Que se denomina Los acontecimientos De Checoslovaquia ¿Por qué? Porque aquí Entramos al punto De el internacionalismo Revolucionario El internacionalismo Proletario Reinventado En nuestra condición En nuestro contexto Particular Que es el internacionalismo Revolucionario Ya lo veremos También otros textos Etcétera Etcétera Y en todo este periodo También le podemos Atribuir a Miguel Muchísimos textos más En el contexto De la fundación Del MIR Entre 1965 Y 1970 Pero que es parte También de un colectivo Donde había principalmente Hegemonía Trotskista Y hay varios diálogos O varios rastros De los cuales podemos Encontrar De Miguel Este librito Lo publiqué Hace unos dos años Tres años Que se llama La constituyente revolucionaria Historia de la fundación Del MIR Chileno Donde se pueden encontrar Este tipo de debate Más de carácter Estratégico Todas estas expresiones Escritas de Miguel Su recepción Su diálogo Con el marxismo Tienen como un denominador Común La proyección De la revolución socialista A través de la vía Insurreccional En esta etapa Entre 1964 Y 1968 Encontramos A un Miguel Un Miguel Con una lectura Profundamente Insurreccional Del marxismo Sin embargo Sin embargo Podemos encontrar Muchos elementos De sus diálogos Con los autores Contemporáneos Y lo que vamos a ver ahora Es un pequeño Esbozo Entre lo que es La interpretación Relaboración O diálogos De Miguel Con el marxismo clásico Y con sus contemporáneos En cierta medida Aquí partiría Un poco Nuestra exposición Marx Sabemos que la difusión De Marx En Latinoamérica Es difusa Es escasa Muchas veces traducida Por círculos intelectuales De mala forma Al castellano A la vez Las traducciones oficiales Fueron recogidas En el continente Con un desfase significativo Sabemos que existen Grandes obras De Marx Que fueron publicadas Como la ideología Alemana En 1932 Los manuscritos Económicos Filosóficos De 1844 Etcétera Incluso El capital Si alguien me puede Corregir Aparece como difusión Masiva recién A finales de la década De los 30 A través del fondo Porque el que existía Antes que era La versión argentina Incluso Algunos autores chilenos Dicen que no existen Rastros de que haya estado En Chile Bueno Corolario De lo anterior Podemos afirmar Que Miguel Y sus compañeros De generación Fueron privilegiados En la recepción De las obras De Marx Del marxismo clásico Acá una nueva reflexión Que me parece Importantísimo En una escuela Como esta Si Miguel Fue beneficiado O privilegiado En esta recepción Del marxismo Nuestras generaciones Ustedes Nosotros Realmente Somos privilegiados Tenemos A nuestra mano No solamente Todos los textos De Marx Sino que En las redes En internet Los podemos encontrar Por lo tanto Imagínense Los compañeros De la década del 20 Los compañeros De la década del 30 Incluso ya los compañeros De la década del 60 Lo que costaba encontrar Un libro de Marx Y que nosotros Lo tenemos Ahí Al lado nuestro Muchas veces En las redes En internet Realmente sería Una falta de respeto A la construcción Del pensamiento crítico Y a la teoría revolucionaria Actual En ese aspecto Preguntémonos algo ¿Cuál es la aproximación De Miguel Enríquez A Marx y al marxismo Y cuáles O cuáles son Sus coordenadas Analíticas En uno de sus textos A mediados de la década De 1960 Marx nos deja Una cita Que nos permite Posicionarlo En sus coordenadas Particulares Nos dice Sobre el marxismo Pasando por encima Del temor a la herejía Y enfrentando El determinismo Y maquinaicismo Simplista El cual fiel A su catecismo De ortodoxia marxista Ha oscurecido Al verdadero Marx De este enunciado Podemos también Estar dialogando Todo el día Pero es importante Hablar que hereje En la Unión Soviética En el marxismo soviético Era acusado de hereje Cualquiera que no estuviera De acuerdo con sus planteamientos Miguel era un hereje Y bueno Y Miguel Igual que otros herejes ¿A quién divisó Como principal responsable De esto? Al viejo Y buen Bujarín Y su libro El materialismo histórico Bueno También con ello A Stalin Y eso En los últimos Intercambios Epistolares La última carta Que se conoce De Miguel Enrique En vida Fue dirigida A Santucho Argentina Y una de las cuestiones Que le dice Mira Roby Roby era el apodo De Santucho Carlos Era su nombre político Creo que ustedes En Argentina Lo que deben hacer Hoy en día Es volver a los clásicos Para poder interpretar Como lo hicimos nosotros En el tiempo De la unidad popular Para no llegar a fracasar Miguel Enrique Hasta el último día De su vida Tuvo un diálogo Permanente Con los clásicos Del marxismo En un texto Él nos dirá Sobre el marxismo Sobre Marx Y los marxistas Dirá Es un complejo Metodológico Conceptual Que se inicia Con Marx Con Engel Y continúa Desarrollándose Posteriormente Gracias a hombres Como Lenin Trotsky Hilferding Rosa Luxemburgo Gramsci Lukacs Así En forma muy telegráfica Algunas relaciones Con los clásicos Del marxismo En el diálogo Y reflexiones De Miguel Enrique Con Stalin Si bien Él no lo enumera Como uno de los clásicos Del marxismo Si lo hace El Che Guevara En su carta A Armando Lo hace Subrayado Obviamente Miguel lee Sistemáticamente A Stalin Eso lo sabemos Porque custodiamos Sus libros Y sus anotaciones Lo lee Dialoga con él Eso es importante No existe Un Un anti-stalinismo No fundamentado O meramente estético Sino que existe Un diálogo Y una orientación Y eso es importante En función de Engels Se pueden decir Muchísimas cosas Pero me gustaría Quedarme con Cómo retoma Miguel Enrique A Engels Tratando de disputárselo A lo que es El reformismo En Chile En ese momento Todo esto Lo tenemos que contextualizar Miguel Como líder De un proceso Revolucionario O un dirigente Revolucionario En función de Unas disputas Entre la reforma De la revolución Con el partido Comunista chileno Con algunos sectores Del partido socialista Y otros Entonces trata de retomar La figura de Engels Diciendo Bueno, están malinterpretando A Engels En estos aspectos Retoma de Engels Textos que son muy importantes Como la revolución española Para poder seguir Fortaleciendo Sus tesis insurreccionales Y hay una carta Que le escribe Engels Y que más de alguna vez Cita Miguel Que es una carta De José Bloch En 1890 Donde Miguel Trata de retomar Clarificar El determinismo Economicista De la teoría Parsista Desde ahí También retoma A Engels Es interesante Poder Con Lenin Realmente podríamos Estar hablando Todo el día Los amigos de infancia Uno de los mejores Amigos de infancia De Miguel Dice Lo sigue diciendo Que Miguel Tenía un leninismo Bíblico Cuando tenía 16 años Esto me lo cuenta Su hermana Y sus amigos De confianza Una vez se le vio Llegar con las obras Completas De Marx A su casa De Lenin Perdón De Lenin Nunca se supo Donde sacó Esos textos Y bueno De Lenin Podríamos seguir hablando De León Trotsky Bueno Me queda Muy poco Trotsky Gramsci Es muy importante Más allá de la organización Sabemos que Con Gramsci No pudo Leer los cuadernos Desde la cárcel Por lo menos El joven Miguel Al igual que el Che Leyó La organización De los intelectuales Y la cultura De 1960 De donde retomó La cultura La educación La filosofía De la práctica Ahora me voy Muy rápido Hay ciertas cuestiones Que son fundamentales Cómo posicionar a Miguel Dentro de lo que fue La nueva izquierda revolucionaria Sabemos lo que es Él la definió Muy interesante Vamos a publicar Vamos a publicar aquello Este punto Me parece Determinante Miguel Pertenece a una tradición De Guevarismo herético Si bien compartía Mucha influencia Con el Che Guevara Miguel era un Hereje Dentro de los herejes Hay un debate Entre muchos Que tiene Miguel Desde el punto de vista Reflexivo Con el comandante Ernesto Guevara El comandante De sonrisa conmovedora Y uno particular Está escrito En este texto Que escribí Que es sobre La continentalidad De la revolución Debate estratégico Sobre la construcción Del ejército Libertador continental Que me parece fundamental Para hoy día Entender un nuevo Internacionalismo revolucionario En Latinoamérica Perdón En materia de pensamiento Descolonial Y violencia revolucionaria Me parece fundamental Retomar a autores Como Fanon Miguel leyó Atentamente a Fanon A este Fanon Humanizador Este Fanon No solo como método De violencia revolucionaria Sino que también Como transformación De los propios sujetos Revolucionarios En ese proceso Esto es fundamental Como catalizador social Como Dibret También tiene un diálogo Me gustaría solo mencionar De Dibret Más allá del análisis Hace unas dos Tres semanas Encontramos una entrevista De Regis Dibret El francés Uno de los teóricos Revolucionarios De la década del 60 Donde entrevista Miguel Enrique Se conoció una entrevista De Regis Dibret Se conoce públicamente A Salvador Allende Pero hemos encontrado Una entrevista De más de 70 páginas Las cuales las vamos a publicar Próximamente Carmen Castillo Compañera de Miguel Que cayó Que estuvo en combate Al lado de él Me contó Me llamó antes de salir Para contarme Que Regis había aceptado Realizar un prefacio A este trabajo A esta entrevista Que vamos a publicar Ahora Lo antes posible La sociología Crítica norteamericana Me parece fundamental Miguel era un lector De Ray Mills De muchos textos De Ray Mills La imaginación sociológica Los marxistas Compañero Néstor Cohen Reivindica a Ray Mills Uno de los pocos Porque en nuestra versión Antiimperialista Nos cuesta mirar Algunas producciones intelectuales En las entrañas Del capitalismo Y otros textos De Ray Mills La historiografía Marxista chilena Es muy fundamental Y Miguel Enríquez Tiene libritos De apuntes Permanentes Sobre la historiografía Marxista chilena Esto nos lleva nuevamente A la idea De la articulación Entre esta recepción Del marxismo europeo Con las tradiciones De lucha revolucionaria De nuestro propio país Y nuestro continente Me habría gustado Darle una cita De un viaje Que hizo a Perú Miguel Pero bueno Para otra ocasión Y vemos cómo lo hacemos Marxismo humanista También es importante Podría decir Que me lo salto Solo por tiempo Pero bueno También la teoría De la dependencia Que es fundamental Hay una compañera mexicana No la veo por acá Que está trabajando La materia Un compañero argentino Que también la trabaja Es muy interesante El compañero Coan También la está trabajando Creo que ahí Podríamos tener Un diálogo interesante De cómo se interpretó En ese momento determinado Y cómo hoy día La podemos retomar Y por último Esto solo te pido Un minuto Pensamiento crítico Pensamiento crítico No solo como concepción Sino que también Como revista Aquí voy a leer Rápidamente Para que podamos terminar O no Mejor no En 1967 En agosto de 1967 Fernando Martínez Heredia Conoce a un joven Miguel Enríquez En las calles de Santiago Fernando Escribirá Que nunca había conocido Un joven más brillante Por las calles de Chile Fernando Como un gran intelectual También era un gran revolucionario Y le escribe Inmediatamente Una carta A Piñeiro El jefe Del departamento De América El encargado De las insurrecciones De apoyar las insurrecciones En América Latina Contándole Lo realmente sorprendido Que estaba De este joven Revolucionario Eso lleva A que Miguel viaje En diciembre De 1967 A Cuba Por primera vez Por primera vez Se generan Relaciones formales Entre la izquierda Revolucionaria chilena Y los cubanos Antes habían existido Algunos viajes Pero nunca existió Una formalidad Miguel rompe eso Con sus características Particulares Si bien Tenemos acceso A que hizo Miguel Detalladamente En La Habana A través de sus diarios De vida A través de sus cartas A través de los informes Del departamento De inteligencia cubano Que también los tenemos Custodiados Y que estarán Próximamente En el libro Que yo ya les comenté Quiero enfocarme Que solo dice En un momento Y estuvo En el departamento De filosofía Con Fernando Martínez Heredia Fernando Martínez Nos contará En una entrevista Cómo fue Esa situación Nos dirá Nos recuerdo Cuando estábamos sentados Con Miguel Hablando de capitalismo Y su desarrollo En América Latina De André Under Frank Publicado hace muy poco La Monty Review Miguel compartía Sus tesis Pero también tenía Opiniones críticas Era todavía un estudiante De medicina Y ya había estudiado Mucho a Lenin Etcétera Etcétera Me pidió Un texto Del tratado De economía política De Ernest Mandel Miguel Enrique Regresó a Chile Y le escribe Inmediatamente A Fernando A Fernando Martínez Le escribirá Le dice Soy ya un médico Me recibí en marzo Me casé en enero Vivo en Santiago Desde junio Trabajo cuatro horas Al día de médico Lo que me permite vivir Y el resto Lo dedico A tratar de curar A la sociedad Ya no era el joven Enrique Tenía en sus manos La tarea De hacer la revolución En Chile Murió bajo las leyes De los revolucionarios Sin embargo En su postdata A Fernando Le dejó Un pequeño Encargo teórico Si saliera La economía política De Mandel O la ocupación capitalista De la Rosa de Luxemburgo Te lo ruego Me lo envíes O cualquier otro libro Interesante Miguel nunca Dejó de pensar En marxismo En su dimensión Revolucionaria Cuando vino a Cuba Félix En un artículo Que escribió también En este libro Probablemente se llevó Muchos de los primeros Ocho números De la revista Pensamiento Crítico Miguel con la revista Pensamiento Crítico Eclipsa Con lecturas Que él ya tenía Ahí se sintetiza Un pensamiento Una tradición Revolucionaria Que Miguel Ya venía elaborando Sin conocerla Sin conocerla Muchos de los autores Que ya en esos Primeros ocho capítulos Primeros ocho capítulos De la revista Miguel ya los había Los había leído Ahí hay un eclipse Entonces Nos encontramos con un Miguel Dialogando con La teoría de la dependencia Con el marxismo humanista Con Con La historiografía marxista Con la sociología crítica Norteamericana Con los clásicos Con la Violencia revolucionaria Con la revolución colonial Con el pensamiento De colonial Etcétera Etcétera Estamos hablando De un gran revolucionario Me gustaría terminar Con lo siguiente Un día En un humilde departamento En el humilde departamento De Fernando Martínez Heredia Me acompañaba mi amiga Querida Carlita Que no sé dónde está Creo que ya no está acá ¿A dónde está? No la veo Está atrás de la cámara Me acompañó Y entre una muralla De libros En la humilde casa De Fernando Martínez Heredia Con su eterno Torbellino de tos Como le habrá dicho Su amigo Roque Dalton En algún momento Me dijo Mira Marco La cosa es re sencilla Eso que los intelectuales Son objetivos No me vengas Con esa vaina Esos terminan Siendo funcionales Al sistema Los intelectuales Deben tomar Posición En la lucha Como lo hizo Mi amigo Miguel Enrique Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos